Muy buenas héroes y heroínas, estamos aquí en un nuevo vídeo de Overwatch y la verdad es que hoy me apetecía grabar un Overwatch Challenge porque aparte de que yo tengo ideas, tengo también sugerencias por vuestra parte. ¿Qué pasa? Que bueno, no sé, Blizzard terminó el evento, ¿vale? O sea, vamos por partes, terminó el evento y a Blizzard se le ocurrió poner un nuevo modo que todavía no he probado que es el 6 contra 6, eliminación por bloqueo, es decir, como 3 contra 3, pero en 6 contra 6, básicamente. Entonces dijeron, vale, a ver, vamos a poner este, ¿qué más? Vamos a poner el 3 contra 3, vamos a poner el 1 contra 1, vamos a poner el héroes misteriosos y vamos a dejar esta putísima mierda que es Chaos Total. Mirad, de verdad, o sea, como modo, Chaos Total es una basura, pero basura con letras muy grandes. Y he jugado bastante 6 contra 6, Chaos Total y es una mierda, de verdad, o sea, está muy, muy, muy mal equilibrado, muy mal equilibrado. Es que yo ni siquiera lo llamaría 6 contra 6, Chaos Total, ¿sabéis? Yo lo llamaría 6 contra 6, tiempo extra, ¿vale? Overtime Chaos Total, porque de verdad, o sea, hay algunos personajes que están tan rotos que dan mucho aco y todo el mundo se los coge y pues es la partida del asco. No puedes matar nada, siempre estás en Overtime porque siempre llega alguien y como tal, yo que sé, es una mierda. Entonces me jode porque muchos retos de Overwatch Challenge, yo no los puedo hacer en Chaos Total. Básicamente porque, yo que sé, D.Va sin Mecha, ¿cómo coño voy a hacer algo con D.Va sin Mecha en este modo cuando cualquier Mindundi tiene más vida que un tanque? O sea, fatal. Así que, no sé, al final me van a obligar a hacer los retos en partidas rápidas, ¿sabéis? Me da coraje. Me da coraje porque sé que voy a molestar a gente. De todas formas, teniendo en cuenta el tipo de fauna que te encuentras en partidas rápidas, casi que me importa un pito si molesto a alguien o no, ¿sabéis? Porque, vamos, te encuentras cada cosa que te se quita la fe en la comunidad de Overwatch. Pero, en fin, por el momento ya me dejaréis que pensáis vosotros si debería... En una partida empezada. A ver. ¡Qué asco de partida! No me extraña. Yo no suelo salirme de las partidas, ¿vale? No soy de ese estilo. Prefiero perder y ya está. Y terminar antes. Pero, vamos, el que se haya salido... Lo ha hecho con razón, ¿eh? O sea... Hay algunas veces que te da la sensación de que la gente quiere perder. Porque si no, no me lo explico. Debería de haber una opción de no entrar en partidas empezadas. Puede que eso al final jodería porque nadie quiere entrar en una partida empezada. Y realmente entrar en una partida empezada te da... Te da una pequeña bonificación de experiencia de reemplazo. Pero, tío, es que si alguien se ha salido conscientemente de una partida es porque esa partida es una puta mierda. A la vista está. Así que, no sé, deberían tener una opción en plan... No quiero entrar en partidas empezadas. O algo así. Vale, lo otro solo era la prueba. La prueba de parkour. Mira, esta viene súper bien para Lucio, en verdad. Me la han regalado. A ver, venga, Lucio. Y ya podemos comentar un poquito sobre la skin y todo eso porque... Hemos entrado en esa partida ahí asquerosa y no hemos podido hacer nada. Mira, si os cogéis un tanque, gracias. Vale, sobre la skin de Lucio. La skin de Lucio mola muchísimo, ¿vale? O sea, es de mis... Mirad que yo apenas utilizo a Lucio realmente porque no sé utilizarlo. Su pasiva, que es lo más destacable de este personaje. No sé utilizarla, ¿vale? Ya habéis visto en la partida de antes que me caía de las paredes, me quedaba así enganchada rara. Es que no sé utilizarla, ¿vale? Simplemente requiere mucha práctica. Una práctica que yo no tengo y debo de coger. Pero es que vi esta skin, tío. O sea... Es que esta skin es simplemente genial. Comparada con la puta mierda de skin que has recibido. Que simplemente fue en el evento de verano y ya está. Una skin super fea. Dos skins super feas. Pues esta es genial. Y por eso nada más verla ya la quería, tío. Así que vamos a ver si podemos hacer algo. Tira gente por lo menos, ¿sabéis? Mirad, ya viene gente, ya viene gente. Vamos a ponernos aquí a ver si tiramos a alguien. Al Reinhard, al Reinhard. Reinhard, entra. Ven aquí, Reinhard. Pero si no entra ahí no podemos hacer nada. No, están entrando por el otro lado, tío. No pican. Esa se ha tirado el teleport. Seguro, sí. Mírala. A la Mercy, a la Mercy. ¿Qué coño? Vale, mataro, mataro. No, tío. Bueno, he visto que llevaban una de estas, ¿eh? O sea, eso es una putada, en verdad. Tío, en serio, que no me toquéis. ¿Queréis matar algo? ¿Gente? Mira, cuando tu equipo es más inútil. Que yo qué sé, que un muelleguita. La verdad que lleven una de mí y me jode bastante. Voy a intentar entrar, ¿vale, gente? Se supone que vosotros tenéis que venir conmigo. Hay aquí una Mercy escondida. Vale, la habéis matado. Muy bien, muy bien. La he sacado de ahí que estaba... Vale, se ha muerto. Excelente. Ven, entra, soldado. Miso, miso. Nadie entra para que lo mate, tío. Ya, pues nada, curaré sin más. Que claro, ya... A estas alturas del juego ya la gente no es tan tonta de meterse con un lúcio en el punto. A no ser que quieran morir entre terribles sufrimientos, claro, está. Miradla a Mercy, tío. Matarla o algo. Venid aquí si queréis cura y a ver si yo tiro a alguien, tío. Objetivo, tirar a alguien. Es que no entran. No voy a tirar a nadie, tío. No ha pillado ni al Tato aquí. Te ha sido malgastada la ulti, tío. Mira al Reinhardt, mira al Reinhardt. ¿Cómo se sube por aquí, tío? ¿Cómo se hace esto? ¡Ish! ¡Ish! ¡Eh! Lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo. Mira, por lo menos he subido para arriba. Me siento satisfecha. ¡No! Deja mi tanque. Mira, está casi muerto el Reinhardt. Te mato, te mato. Uy, me lo estaban curando, tío. Madre mía, qué buena ulti el Hanzo. Qué buena, ¿eh? Vamos a buscar al enano, que está un poco muertecillo. Enano, vengo en tu salvación. Madre mía, le tiene que haber dado un gustazo. Matarla, tío. Le tiene que haber dado un orgasmo a matar a la Tracer. Lol, tío. Puto enano. Pues no voy a poder tirar a nadie en este punto. Están aquí... Están aquí campeando. Pero es que no es más. Se le empieza ahí gente. ¿Veis por qué es una mierda esto? Una de las cosas que no le he dicho, que más me gustan de esta skin... No es solo el estilo, ¿vale? Porque puedes decir, bueno, es estilo jazz. Pero también lo puedes considerar estilo steampunk o algo así, ¿sabéis? Por el tema de cómo tiene hechos los patines, ¿no? Las piernas. Al final no me cayó la... Regenerando, tío. Tío, que no ha dado tanto asco en la partida, por favor, gente. Pues eso. También se puede considerar steampunk. Y el estilo steampunk me gusta mucho. Luego, además, el tema de que cambie la música... Su música normal de siempre a temas de jazz con las pistas... Está muy chulo también, ¿eh? O sea, es muy, muy chulo ese detalle. Tendrían que hacerlo con todas las skins. Que cambiasen más detalles. No solo uso el aspecto, no sé si me explico. ¡Aléjate de mi Hanzo! ¡Ey! Está muerto. Vamos a por el punto, que no lo quitan. Mira, un copión. Un copión de skin. ¡Fuera de mi punto! Mira, que la cargo. Vale, buena. Voy a por el enano, tío. Que siempre está medio muerto. ¿Enano? Pero que voy a curarte. ¿Dónde está el enano? Vale. Vení aquí, que oscuro. ¡Hijos míos! Bueno, al final no voy a poder tirar a nadie. Qué triste, tío. En verdad habría tirado la sombra, pero ha echado para atrás. Ven, no dispares a las brujas de Zarya, no la cargues. Es muy esqueroso tener un enano aquí, tío. Estamos recibiendo aquí un daño... Que flipa, ¿eh? Nos viene el soldado para atrás, en tu silla. ¡Ulti, venga! Hemos tirado la ulti a la vez, pero... Vale, no ha matado a nadie la ulti de la otra. Excelente. ¡Venga, te curo! No la estaba curando, tío. ¡Equiva eso! Y esta, tío. Aléjate de mí, puta. Tío, ¿en serio? Qué puto asco de Tracer, de mierda. Que sea un personaje... De cerca y que te pegue tanto a distancia, me parece un poco... Un poco asquerosillo, la verdad. Las Tracer me dan mucho asco, en general. Hay héroes que me dan mucho asco, como las Tracer, por ejemplo. Las Tracer o los monos. A ver, tenemos que ir todos juntos, ¿vale, chicos? Ese se va a tirar solo la ulti ahí a lo Yolo. Creo que sí, Zarya. Vamos a ver. Vamos a ver, tíos. ¿Sabéis lo que estaría muy bien aquí? Un Junkrat. Un Junkrat aquí estaría súper bien, tío. ¡Hay que atacar juntos! Mira a los tíos, de verdad. A lo mejor es que es problema mío que me he acostumbrado demasiado a jugar competitivo, ¿sabéis? Anda, a tu puta casa. Pero queréis atacar, hijos míos. Ya está. Reinhard muerto. Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Vamos. Dios, me muero. Estoy muerta, ¿eh? A quemar la pista. ¡Salvado! Esa ha sido una buena ulti, en verdad, ¿eh? Es nuestro. Dios, podría haberla tirado, tío. ¡No! Está casi muerto por eso, chicos. ¡Visor táctico activado, tío! ¡No! Vale, no ha atropellado a nadie, tío. Menos más. No, Tracer, esta vez no me va a matar como antes, cabroncilla. ¡Se ha comido el dragón, LOL! Algún día tengo que aprender a utilizar a Tracer. Estaría guay. Dar por culo, como ella me dará a mí por culo. Está ido bien, en verdad. Pues al final se saca la destacada, tío. ¿En qué momento? Ya, cuando me está dando por culo, básicamente. Ah, destacada bastante burria. Tío, no vamos a ver ninguna destacada así guay. En fin, bueno, yo simplemente quería mostrar la skin. Tampoco busco una partida impresionante. Si hubiera buscado una partida impresionante, no sé. Me habría entrado en competitivo, que por lo menos dura más. Y quizás hubiera tenido más oportunidad de tirar a alguien, pero bueno. Vamos a abrir la cajita, que en verdad es una tontería ya. Porque a mi nivel creo que ya tienes todo lo que te gusta tener. Y de todas formas, con esta mierda caja, ¿sabéis? En fin. Podéis dejarme en los comentarios qué personaje os gustaría ver luego la skin. Creo que me quedan... D.Va, Genji... Mei... Fara... Soldado... Y... Creo que ya está. Ah, y Symmetra. Así que si alguno de esos queréis ver la skin, porque molan un montón todas, simplemente dejármelo en los comentarios y yo os la enseñaré. Así que... Dale like si... Ah, y por cierto, casi se me olvida. Si queréis que haga los retos en partida rápida y que le peten a mi equipo también, dejármelo en los comentarios. Dale like si te ha gustado. Suscríbete si quieres ver más. Compartelo que no se te olvide. Y hasta otra. ¡Suscríbete si no przesta. ¡Suscríbete si no suelda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!